Hola amigos que tal bienvenidos a otro nuevo vlog aqui estamos con la familia vamos a ir a comer con los niños aqui el dia de hoy vamos a llevarlos a que disfruten un rato el dia de hoy que es domingo ya mañana nos toca trabajar a ver donde quieren ir a comer a comer que van a querer donde van a querer ir a comer hoy niños mcdonald's ok entonces vamos a ir a llevarlos a ir a comer en mcdonald's ok vamos a llevar a los niños a que disfruten de mcdonald's y espero que disfruten este nuevo vlog este video aqui vamos rumbo a mcdonald's miren aqui es en nosotros vivimos en una ciudad que se llama madera california vamos a ver aqui hoy hay remate tambien pero no vemos hace mucho calor si esta bien caliente afuera esta muy caliente vamos aqui es cerca de donde vivimos casi como a 6 minutos 5 minutos si por ahi si de donde vivimos nosotros ok como ven amigos aqui ya llegamos en mcdonald's ahi esta a llevar a los niños a que disfruten de un dia una burguesa o unas papas unas papas unos chicken nuggets todo lo que comen los niños a que se diviertan un rato ok como ven amigos aqui llegamos en mcdonald's si vamos a llevar a los niños a que se diviertan un rato y aqui llegamos ok amigos estamos mirando a ver como funciona la maquina la tecnología pues miren aqui estamos mirando la maquina como funciona para ordenar lo que vamos a hacer cual era si 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 no esta bien o bien las están ordenando una hora despues aqui es hora de pagar vamos a probar como ven amigos aquí ya apagamos todos los que vamos a consumir como ven aquí estamos estamos esperando además la orden estamos esperando la orden a ver a qué hora van a traer estos niños ya andan con hambre pero vamos a preguntarle a quién ya tienes hambre que sí qué pediste papas y chicken nuggets y carma moca yo me pedí una hamburguesa con papas y soda con carma moca yo pedí papas y chicken nuggets y carma moca ya los niños nos dijeron qué es lo que pidieron y ahora vamos a esperar nada más para que empiecen a comer que empiecemos a comer todos ya que ya en un minuto ya nos lo vienen a dejar tenemos nuestro número que agarramos ahí en la orden para la mesa y te lo vienen a dejar hasta en tu mesa este es el número 8 el número 8 y nos ponemos un poco después y nos ponemos un poco después y nos ponemos un poco después Uh, do you have straws? Yes. Here we get three. Thank you. Y los pojones. Mine? Stras. Gracias. Y vamos a disfrutar De la comida. De la comida. De la comida. Nada mas nos faltan las bebidas que nos traiga el señor. Las bebidas tambien? Si, nada mas las bebidas, dos bebidas. Y los niños ya están. Que pediste Brian? Por el pan de delito? Si. Aqui esta una. De que es de Brian? Ajá. Esta tambien es tuya. Y al ultimo la mia. Igual pedimos todos igual. Y los chicken nuggets de Jessica. Y de Kevin. Vamos a ver Jessica. Y para Kevin tambien. Como ven amigos. Aqui estamos disfrutando con la familia. Vamos a empezar a comer. Vamos a empezar a comer. A preparar nuestra hamburguesa. La hamburguesa. Preparate. Las 10. Que le vas a comer? A ver ketchup. Vamos a grabar en cámara. Muy bien. Aqui se ve la hamburguesa. Se ve bien rica eh? Ponle mas ketchup. Vamos a comer ketchup. Y. Ya vamos a disfrutar. Ya vamos a disfrutar. Adiós. Adiós. Y aqui. Vamos a ponerle a Brian. Que le pusiste a tu hamburguesa? No. A ver el señor. Ensine tamburguesa. Agárrala. Ah, que estai amo. Le puso ketchup nada mas. Le quitó el pepinillo y la servilla. No, no le gusta. Jessi. No, las papas. Y los chicken nuggets. Ay tu caramel. Me pide las bebidas. Se lo olvido el señor y otro. Esta bien. Te toca a ti no? Disputar. La comida. La bebida no mas falta. Aquí esta. Aquí estamos gente disfrutando. Una rica hamburguesa. Con los niños disfrutando en familia. Aqui esta mi hamburguesa. Y voy a ponerle ketchup. Un ratón. Y voy a comer. Aqui esta Kevin. Comiendo sus chicken nuggets. A ver donde estan los chicken nuggets. Cuantos traen? Ya te comiste una ahi. Y la dos. No me camina. Oh ya te comiste dos? Ok. Dos. Tres con esta? Cuatro. Cinco. Se. Ocho. Nueve. Diez. Oh son diez. Ok. Son diez entonces. Esta rico? Si? Oh la bebida verdad? Donde estas mirando? Afuera? No. Ok amigos. Saludos. Y con esto nos despedimos de este video. Bye. Este vlog. Nos vemos en un proximo video. Video vlog. Y no olviden suscribir al canal. Like. Comenten. Y comparten. Ahí con amigos y familiares. Bye todos. Y espero que les gustaron. Saludos. Bye. Y hasta la proxima.